ok muchachos ahora vamos a hacer esto vamos a combinar colores por ejemplo yo aquí tengo 1 2 3 4 4 5 6 7 8 colores que vamos a hacer en esta línea en ese rectángulo vamos a empezar de más fuerte y despacito ok ahorita que se combina en vanada tienen que darle a varias pasadas pasamos otra capa otra capa otra otra ok ahora vamos a mantener color como un café más claro 1 encima de esto si chequen y otra vez 2 2 3 4 4 ok aquí no se ven ya tanto los cortones está un color sobre el otro entonces empezamos aquí hay colores que nos van a combinar tanto 2 2 Tres Cuatro Cinco Seis Recuerden que entre más pasadas Más combinación hay, o sea, se lo está haciendo rápido Sí, ahora vamos con el azul Uno Dos Tres Cuatro Cinco Si se chequen Ya no se le ven tanto los cortones Bueno, a lo mejor sí por la luz de aquí, de la cámara Ahora, ya se me perdieron los colores Seguimos con él Esto ya lo desocupamos Esto ya lo desocupamos, el verde Ahora vamos con él Aquí ustedes pueden utilizar los colores que mal le combinan Es elegir Esto es como un violeto morado Chequen Dos pasadas Tres Cuatro Cinco Recuerden que si no se combina Le tienen que dar varias pasadas aquí en esta parte De los despliegues de cada color Para que se combinen ellos solos Y le puedes dar las pasadas que tú creas conveniente Para que no se vean los cortones tan feos Ahora le ponemos el rojo Y 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 le ponemos el rojo Otra pasadita Otra pasadita Recuerden que son capas Tras capas, tras capas, tras capas Aunque aburre A veces, pero Eso es El secreto de un dibujo La color Que es capa, tras capa, tras capa Mira, por ejemplo Si se fijan, estos dos colores Se combinan súper bien No se ve tanto el cortón Del color Chequen Ok, ahora vamos con el naranja y el rojo Tampoco se va a ver mucho la diferencia Si se fijan Ok, ahora vamos con el naranja y el naranja y el aranja 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 y el aranja. Fijan también aquí no se ve mucho El corte Vamos con el amarillo y el naranja Dos Aquí se ve mucho el cortón ¿Por qué? Porque es más claro Pero el secreto aquí está en que den pasada, traspasada, traspasada, traspasada Hasta ver que se desvanezca Hasta ver que se combinan los dos colores Porque si lo tienen que hacer Ya más o menos se combina Y aquí tenemos el resultado Nada más eso van a hacer hoy Y es todo por esta semana muchachos Descansen Otra cosa recuerden Poner siempre su nombre En las actividades Por ejemplo Si te llamas que no beba Pasita O Manuelito O Panchito Y todo eso le vas a poner Por ejemplo Yo me llamo Luis Ángel Morales Roque Como no pertenezco a ningún grupo Pues no lo voy a poner en ningún grupo Pero ustedes lo van a poner Primero A Segundo A Tercero A Primero B Segundo B Tercero B Y así Ok Procuren poner los nombres De Las dos apartadas Del círculo cromático Esto se llama Círculo Cromático Por los que tenían duda Si Y recuerden Enviar los trabajos Por favor En tiempo y forma Porque Muchos se pasan Y dan excusas A veces que Que no son tan creíbles Y pues Felicidades a los que han estado cumpliendo Y cumplen siempre En tiempo y forma Y pues felicidades A todos Los que cumplen Y los que han puesto En los videos Porque Se supone Que en el video Es una explicación Para que ustedes Vean Y traten de hacerlo O repetirlo O hasta mejorarlo Yo no les digo que se Wow Usan los colores Pero Vamos a hacerlo Si Ok muchachos Nos vemos Pueden ser